¡Suscríbete! 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 ¡El bacalao está de oferta! ¡A verlo bien! ¡Paciencia, chicos! ¡Tenemos ventaja! ¡Vengan, señores! ¡Que lo vendo todo! ¡Vamos a grabar para cañas de trocaro para estos lados! ¡Vamos a grabar estos ejemplares mientras aún me queme! ¡Tengo que largarme de aquí! ¡Otra vez! ¡This pirate bears the blood of many innocents on me! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Suscríbete! ¡Es que aquí puedo darle! ¡Puedo abatirlo de un tiro! ¡Por favor, soy un bengolin evidente! ¡No! ¡No aira ninguna parte! ¡Lo tengo a tiro! ¡No! ¡No aira ninguna parte! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ros dos dos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué diablos es que provoca tal imprudencia? No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Tengo una pregunta! ¡Vuelve! ¡O lo haremos por las malas! ¡La mejor diversión! ¡Listo para disparar! ¡No debemos perderlo! ¡Listo para disparar! ¡Intente darnos un brazo! ¡Ahí está! ¡No te desplazamos! ¡No te desplazamos! ¡No te desplazas! ¡Ya has tenido demasiado! Llego! Llego! No podrás desvistarnos! ¡Va mi rejada! ¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡Vale! 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 ¿Otra vez ese asqueroso puré de yucas? ¡En el pasto de los gusanos! ¡Ya tendría que haberme largado! ¡En el pasto de los gusanos! 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 ¡No tienes oportunidad! ¡En el pasto de los gusanos! ¡En el pasto de los gusanos! ¡No! 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 ¡ANO! ¡No! ¡Lo encontré, 강año! Gracias.